Fernando de Morena, el diputado Carlos Miguel Aiza Damas, diputado del PRI, todavía diputado del PRI, ocupó una de las curules de Morena, luego recordemos de que este diputado en la semana anunció que votaría en favor de la reforma eléctrica y lo tundieron en las redes sociales, lo tundieron sus compañeros del PRI, pero hoy, ahí lo estamos viendo, llegó a la sesión usando una corbata color guinda y estuvo arropado en todo momento por los legisladores morenistas y bueno, fue ahí a ocupar el lugar, su lugar o un lugar, una curul, en medio de la fracción parlamentaria de Morena.